¡Aaah! ¡Suéltame! ¡Ahora eres mía! ¡Te arrepentirás de esto! ¿Por qué gritas así? ¿Eva? ¿Dónde está? ¿En dónde se escondió? ¿Quién? ¡El maníaco! ¡Me acabo de sujetar! ¿Qué maníaco? ¡Aquí no hay nadie! ¡Dios mío! ¡Estás temblando! ¡Estaba aquí! ¡El maníaco estaba aquí! Vale, vale. Entonces vamos a llamar a la policía, pero yo no vi a nadie. ¡Estaba aquí! ¡Tenemos que revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad! ¡Mamá! ¡Pon las grabaciones de las cámaras de la entrada! ¡Apresúrate! Está bien, pero ¿qué pasó? ¡Dina se imaginó un maníaco! ¡No fue mi imaginación! ¡Qué horror! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Desde aquí! ¡Ahorita va a atacarme! ¿Y? ¿Lo ves? ¡Te dije que no había nadie! ¡Pero él me sujetó! ¡Hija! ¿Te encuentras bien? ¿No prefieres faltar a la escuela hoy? ¡Yo estoy bien! ¿A dónde te desapareciste, hermanito? ¿Cómo es eso posible? ¿Estás segura de que te sientes bien? ¡Estoy perfectamente bien! ¡No estoy alucinando! ¡Realmente vi al maníaco! ¿Maníaco? ¡Te dije que Chris fue secuestrado por un maníaco! ¡Kissi! ¡No digas tonterías! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¿Y por qué creen que Chris fue secuestrado? ¡Ha desaparecido! ¡Ariel ha estado llorando toda la mañana y pegando carteles de su desaparición! ¡Uy! ¡No digan estupideces! ¡Seguramente se fue de fiesta como siempre, sin avisar! ¡Hey! ¡No te atrevas a decir algo así! ¡Ay, como sea! Pobrecita de Ariel. No puedo imaginar lo difícil que ha de ser esto para ella. Ella ama tanto a su hermano. Cielos. Incluso para una arpía como Ariel esto es demasiado. ¿Y? ¿Por qué se quedaron callados? Están hablando de mi hermano, ¿verdad? Ariel, tú no te preocupes. Sabes que siempre podrás contar con mi apoyo, ¿cierto? ¡Aléjate de mí! Todos escúchenme bien. Sí, mi hermano ha desaparecido. Pero eso no quiere decir que me voy a convertir en una chillona patética. Nuestro padre es el más influyente de esta ciudad. ¿Cómo me tiene harta con su padre? ¡Calladita! Se acerca el baile de graduación y yo seré la reina. ¿Les quedó claro? ¡Shu! Cielos. Ariel por nada del mundo dejará su imagen de una arpía. ¡Ajá! Sí, yo también. Casey, ¿qué tienes? No puede ser. Ustedes son los siguientes. Máscara negra. ¡Ariel! ¡Encontraré a Máscara Negra y lo obligaré a devolverme a mi hermano! Ariel, ya basta. Con eso no vas a recuperar a tu hermano. ¡Lo encontraré! ¡Y me vengaré de este maniático! Será mejor que la lleven a su casa. Este es el mismo maníaco que me atacó esta mañana. Tina, ya basta. No había nadie allí. Incluso las cámaras no lo captaron. ¡Entonces borró la grabación! ¿Cómo pudo hacerlo en cinco minutos? ¡No había nadie allí, solo yo! ¡Entonces fuiste tú! ¿Acaso te volviste loca? ¡No! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Paren! Ahora todos estamos alterados. Solo necesitamos tranquilizarnos y pensar con calma. ¡Cálmate tú! ¡Increíble! ¿Ahora soy el chivo expiatorio? ¿Teníamos que venir a una estación de policía en serio? Según yo, eso es ilegal. Y además, la policía ya está investigando quién es ese tal máscara negra. ¡Cierren las bocas! ¡No voy a esperar a que esos estúpidos polis encuentren el cuerpo de mi hermano después de medio año! ¡Debo traerlo a casa con vida! Está bien. ¡Genial! ¡Ahora busquen todo lo que la policía tenga sobre este maniático! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Eres una estúpida! ¡Esto no es la máscara negra! ¡Parece más bien una capucha rosa! ¡Deja de chillar! ¡Sigan buscando! ¡No tenemos mucho tiempo! ¿Qué están haciendo? ¿Eh? ¿Por qué tan galladas? Eh... es que... estamos perdidas. Estoy segura de que fue Eva. Ella siempre odió a Chris. Ella había salido del salón, así que tuvo suficiente tiempo para pegar esos carteles de la máscara negra. ¿Qué rayos es esto? Estos son los mismos zapatos que llevaba la máscara negra. Pero mi papá también usa este tipo de zapatos. ¿Será que él... ¡Una hijita! Papá, lleva puestos ambos zapatos. No es un tenis perdido y no es un maníaco. ¿Qué es lo que te sucede? Nada, todo está bien. Solo que ha sido un día difícil para mí. Sí, he oído hablar de ese chico desaparecido. Bueno, pues vamos, discutiremos todo en casa. No puedo, papá. El maestro convocó a una reunión urgente en 20 minutos. Bueno, espero que nadie más haya desaparecido. Yo también. ¿Y por qué nos reunieron a todos aquí? Ni idea. Ariel, ¿tú sabes algo? Como siempre. ¿Ya todos están aquí? Bueno, genial. Directo al grano. El día de hoy, Ariel, convenciendo a sus amigas, se infiltró en el archivo policial. ¿Qué demonios? Los policías fueron muy considerados con Ariel y no la arrestaron. Aunque Ariel se está comportando como siempre, en su interior le duele demasiado. Así que les pido a todos, chicos, que la apoyen y también que... ¡Ya basta! ¡Ya dejen de hacer de mí una víctima! ¡No necesito la ayuda de nadie! Ariel, no te pongas loca. De verdad entendemos que estás pasando por un momento difícil. Puedo recomendarte un buen psicólogo. Te puede ayudar. ¡Ya cállense! ¡Soy la más genial de todas ustedes! ¿Entendieron? ¡Ya dejen de molestarme! ¡O si no, le voy a decir a mi padre! Siento mucha lástima por Ariel. Baja la voz. Ariel no le va a gustar esto. ¿Y qué importa? Además, ni siquiera está aquí. Creo que Ariel hizo lo correcto al meterse en el archivo policial. ¿Qué? Pero sigo lo que es. La policía tardará mucho en resolver esto. Tenemos que comenzar nuestra propia investigación. Tenemos que averiguar quién es este máscara negra y qué le hizo a Chris. ¿Estás demente? ¡Despierta! Ariel y su hermanito son una pesadilla para toda la escuela. Han estado ajustando a todos desde la primaria. ¿Cómo puedes decir eso? ¡Es porque Eva tiene miedo de que todos descubran que está involucrada en esto! ¿Qué? ¡Lo que oíste! ¿O quieres decir que no es así? ¡Estás enferma! ¡Y tú eres una maníaca! Tina, quizá no deberíamos pelear con Eva. Dudo que sea ella. Zack, suficiente. Dime, ¿me ayudarás con la investigación? Ah, sí. Eres mi novia y te apoyaré en todo lo que necesites. Nosotros también estamos dentro. ¡Nosotras también estamos dentro! ¡Perfecto! Hola, ¿puedo pasar? ¿Por qué viniste? ¡Les dije que no me molestaron! ¡Espera, espera! ¡No vine a compadecerte! Solo quiero descubrir quién es este maníaco. ¿Y por qué te interesa? Me atacó en mi propia casa y en las grabaciones de las cámaras no hay nada. ¿Cómo así? ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? Porque nadie me iba a creer. Ya que no tengo pruebas, pero quiero encontrarlas. ¿Aceptas realizar esta investigación conmigo? ¡Acepto! ¿Por dónde empezamos? Primero, tenemos que revisar tu casa. ¿Dónde viste a Chris por última vez? Justo en esta cama. Estaba durmiendo aquí y en la mañana ya no estaba. Entonces, empezamos desde aquí. Creo que esto es inútil. Ya llevas una hora buscando y no has encontrado nada. La búsqueda de pruebas requiere paciencia. ¿Qué es esto? Definitivamente no es el cabello de mi hermano. Este mechón pertenece al maníaco. Y creo que ya sé quién es. ¿Por qué rayos estamos haciendo todo esto? Pues, graduación, todo eso. Tenemos que decorar la escuela. Sí, pero ¿por qué lo estamos haciendo solo nosotros dos? ¿Dónde están los demás? ¿Sabes lo que está pasando en la ciudad? Todos tienen sus asuntos urgentes. Genial. ¡Ay, no puedo! Déjame ayudarte. Sí, mamá, ¿qué pasó? Hijita, debes volver a casa lo antes posible. Tu amiga está aquí y te quiere ver cuanto antes. Creo que tiene algún problema. ¿Qué? ¿Qué quiere de mi esa tina? De acuerdo, voy para allá. ¿Todo está bien? Sí, solo que Tina vino a mi casa y le urge verme. Eva. ¿Qué? Sé que Tina es tu novia, pero no olvides que estamos peleadas. Quizás vino a hacer las paces. No sé. Bueno, nos vemos luego. Aquí tienes, Tinita. Te hice un poco del té que tanto te gusta. Gracias, señora Christy. ¡Ya llegué! Otra vino, Eva. Bueno, mejor me voy. No quiero molestarlas. ¿Y ahora qué quieres? Si viniste para hacer las paces, unas disculpas no serán suficientes. ¿Pedir disculpas? ¿Y a ti? ¿Hablas en serio? ¿Sabes? ¿Sabes? Acabo de visitar la casa de Ariel y Chris y encontré algo muy interesante. Tus greñas. Estos no son mis cabellos. ¿Ah, sí? ¿De acuerdo? Enviaré esto a la policía para que hagan un análisis de ADN. ¡Espera! Sí, bueno, estuve en tu casa. Y sí, son mis cabellos. Sigue. ¿Qué le hiciste a Chris? Nada. Solo quería vengarme de esa familia por la broma que me hicieron, pero casi me atrapan. Así que me escapé. ¿Crees que me voy a tragar esa mentira? Voy a llamar a la policía inmediatamente. ¿Quién será? Llámame después. ¿Por qué no puedo colgar? Hola, Dina. Me extrañaste. No te quedes callada. Escucha tu respiración. ¿Qué quieres de mí? ¿Sabes algo? Quiero verte hoy. Esta noche en el bosque. No iré a ningún lado, ¡sincópata! Entonces, despídete de tu mamá y tu papá. Por la mañana ya no volverás a verlos. Recuerda lo más importante. Solo tendremos una oportunidad para atraparlos. Si alguien se atonte, estaremos acabados. ¿Entendiste, Casey? ¿Pero por qué siempre yo? Adivina por qué. Bueno, si todas están listas, vamos. ¿Y tu papita influyente sabe a dónde quiere ir su hija? Eva, ya basta. Ya tenemos que irnos. Aguarden. Voy a ver si tenemos todo lo necesario. Rayos, Tina. Creo que olvidé la cuerda en tu casa. ¿Se acabas en serio? Bueno, estaba nervioso. De acuerdo, vamos por esa cuerda. Ah, súper. No vamos a tardar. Espérame tantito. Eva, ¿me das un segundo? No te preocupes. Recuerdo todas sus instrucciones. No es por eso. Eres mi mejor amiga y te he confundido con la maniaca. Perdóname, por favor. Sabes, en este momento todos estamos un poco alterados. Así que, sí, te perdono. Oh, eso es tan conmovedor. ¿Podrían terminar con toda esta cursilería y mejor vamos a atrapar al maniático? Realmente es una culebra. Ahorita regresamos. Vámonos. ¿Dónde dejaste la cuerda? Creo que en la cama. ¿Dónde rayos está? ¿Zack? ¡Abre la puerta! Lo siento, Tina, pero es demasiado peligroso para ti. ¿Está loco? ¡El maniaco me llamó para reunirse conmigo! Precisamente por eso es mejor que te quedes en casa. ¡Abre la puerta, Zack! ¿Están listos? Sí. Ya falta muy poco para que venga. Tengo mucho miedo. Entonces mejor lárgate o nos arruinarás todo. Ella se encuentra bien, ¿verdad? Es él. Esperemos a que se acerque un poco más. Un poco más... ¡Tiene la pulsera de Chris! Ariel, no te atrevas. ¡Él secuestró a mi hermano! ¡Ariel! ¡Ven acá! ¡Para! ¡Ariel, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No la hiciste a Chris! ¡Te destruiré! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Creo que ya lo perdimos. Ariel, ¿qué demonios hiciste? ¡Arruinaste todo! ¿Y ustedes por qué no lo atraparon, eh? ¡Cobardas! ¿Dónde está Anita? ¿Regresaste? ¡Idiota! ¿Qué pasó? ¿Atraparon a la máscara negra? No. ¡Les dije que no podrían hacerlo sin mí! Y también hay algo más. Anita ha desaparecido. ¿Qué? ¡Es Eva! ¿Bueno? ¿Qué? ¿Encontraron a Anita? ¿Está viva? Sí, te llamaré si hay alguna novedad. ¿Cómo te sientes? Me duele mucho la cabeza. ¿Entonces no recuerdas nada, cierto? Nada. ¿Qué te hizo la máscara negra? ¿Por qué te dejó ir? En serio no recuerdo nada. Seguramente por el golpe en la cabeza. Bueno, de eso no importa. Lo importante es que te recuperes pronto. ¿Qué sucede? Anita está en el hospital. ¡Dios mío! ¿Cómo se encuentra? ¿Fue la máscara negra quien le hizo esto? ¡Eso es terrible! ¡Menos mal que está viva! Sí, pero tiene una conmoción y no recuerda nada. Ni cómo recibió el golpe, ni cómo se escapó. Es terrible. ¿En qué nos hemos metido? Ahora definitivamente debemos encontrar a la máscara negra. No permitiré que lastime a nadie más. Sí, no. ¡Entra en razón! Esto es un peligro mortal y nosotros solo somos adolescentes. No quiero perderte. Quiero vivir como lo hacíamos antes, preparándonos para la graduación. Que la policía se encargue de ese maníaco. ¿Hablas en serio? ¡Él me amenazó! ¡Y yo no llegué donde me dijo! ¡Y ahora ya no sé qué le hará a mis padres! Tu casa está siendo vigilada a las 24 horas. No te atacará a plena luz del día. Por favor, abandona la investigación. ¡Oh, ni hablar! Y si tanto te asusta, ve a prepararte para la graduación y a jugar tu básquetbol baboso. Lo único que hago es preocuparme por ti. ¿Y tú me hablas así? ¡De acuerdo! Pero si algo te pasa, recuerda que yo te lo advertí. ¿Qué estás viendo? Trato de observar más de cerca un cobarde apestoso. ¡Oh! Parece que en el amor no todo es perfecto. ¿Qué pasó entre ustedes? Ahora no, te lo contaré después de clases. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, señor Harry. Bien, antes de comenzar la clase, tengo que anunciarles algo importante. Debido a los últimos sucesos en nuestra ciudad, se estableció un toque de queda. ¡Oh! Cuácala, no. Chicos, cálmense, tranquilos. Esto es por su propia seguridad. ¿Pero qué hay de la graduación? Tenemos que prepararnos. Sí, podemos hacerlo solo después de clases. Lamentablemente, si no encuentran al maníaco, podrían cancelar por completo la graduación. ¡Oh, no! ¡Oh, diablo! Siempre me imaginé ser la reina de la graduación desde que estaba en primer grado. Y lo seré. Una reina perfecta, en una graduación perfectamente preparada. ¡Aquí será! ¡Escúchame bien! Cualquiera que no respete el toque de queda, será puesto bajo arresto domiciliario. ¿Entendieron todos? ¡Sí, señor Harry! Y ahora vamos al tema de nuestra clase. ¿Qué te parece este vestido? Bien. Definitivamente este no. Mi vestido tiene que ser tipo... ¡Guau, Ariel! Vas a opacar a todos en los Oscars. Ajá. ¿Pero qué te pasa? ¡Será nuestra graduación! ¡Guau! Sí. ¡Yu-hu! Pero está la máscara negra. Anita está en el hospital. Chris desapareció. ¿Cómo puedes elegir un vestido como si nada hubiera pasado aquí? Escúchame bien. Ninguna máscara negra arruinará mi triunfo en la graduación. Así que ahora mismo te me concentras y me ayudas a elegir el mejor vestido para la graduación. ¿Entendiste? Entendí. Así está mejor. ¡Oh! ¡Rayos! ¡Mamá! ¿Qué sucede? Este cuchillo no corta. ¿Dónde está mi cuchillo favorito? Oh, lo siento, cariño. De hecho, creo que yo me lo llevé. ¡Papá! ¿Ah? ¡Uy! Lo usé en el trabajo para untar ketchup en el pan tostado. ¿Ketchup, dices? Sí, es cierto, es ketchup. ¿Por qué te llevaste un cuchillo de cocina al trabajo? ¿Acaso allá no tienen? No me lo vas a creer, pero es así. Alguien siempre está robando los cuchillos. Ya pedí que instalen cámaras en la oficina. ¡Cielos! ¡Qué cosa! ¿Qué tienes? Nada, solo que me había cansado en el trabajo. ¿Qué te pasa? ¿Estás molesto por Tina? Ajá. Hay personas desaparecidas. La policía patrulla la ciudad. Nos pusieron un toque de queda. Y ella sigue jugando a ser detective. Oye, pero ya sabes que a Tina siempre le han atraído los misterios. ¡Oh! ¡Hola, amargados! Solo nos faltabas tú. ¿Por qué tan grosera? ¡Anímate, Eva! ¿Ah, sí? ¿Y cómo se supone que estemos contentos en una situación así? ¡Déjense de tonterías! Hoy es el ensayo del baile de graduación. ¿Acaso no te preocupa el toque de queda? ¡No me importa! Nos escapullaremos en la escuela y ensayaremos. La mitad de los graduados ya está de acuerdo. ¿Están dentro? ¡Ah, sí! ¡Iremos! Eva, ¿estás bromeando? Acepta. Esta es tu oportunidad de reconciliarte con Tina. Estoy segura de que vendrá. De acuerdo. Acepto. Genial. Nos vemos hoy en la tarde. ¿Qué les pasa? ¿Por qué se quedan sentados? ¡Muevan los pupitres! ¡Necesitamos una pista de baile! ¡Más rápido, deprisa! ¿Por qué siempre nos está dando órdenes? Pues porque tiene el papá más influyente de la ciudad. ¡Ya está! Pero, ¿dónde están los chicos? Todos son unos cobardes, así que tuvieron miedo de salir durante el toque de queda. Quiere decir que solo Tina tiene pareja. ¿Y con quién bailaremos nosotras? ¡Oh! ¡Bailemos juntas! ¡No! Yo mejor con Eva. Al menos sabe bailar. Oye, ¿y yo? ¡Ah! ¡Vas a bailar con la silla! ¡Empecemos! ¿Ensayamos? ¿Qué rayos está pasando? Ahora intenten escapar. Antes de que los encuentre. El juego ha comenzado. ¿Y ahora dónde corremos? No entren en pánico. Tenemos que enfocarnos y correr hacia la salida. ¡Este maniático es un fastidio! Pero si no se encuentra aquí, no podremos escapar. Ya, deja de paniquear. Vamos a salir de aquí y todo estará bien. ¿Entendiste? Sí. Parece que perdieron. ¡Vamos, que frija! Entiendo que salir de casa durante el toque de queda es castigado por la ley. ¿Está bromeando? Hace un momento nos estaba persiguiendo un maniático y usted me está dando un salmón. Voy a decirle a mi papá y... Bueno, de acuerdo. El siguiente. Así está mejor. Vaya el ensayo de baile que tuvimos. Cien por cien. ¿No te parece extraño que esta policía siempre está usando las gafas? ¿Quién sabe? Tal vez se cree súper cool. ¿No se dan cuenta? ¡Estamos vivas de milagro! ¡Somos afortunados! ¡Van a pararme de Moco! Bien, voy a tranquilizar a nuestra reina del drama. Sí, así fue. Bien, eso es todo. En unos minutos llegará la patrulla de policía y las llevará a sus casas. ¡Ah! ¡Aguarde! ¡Le quería preguntar algo! ¡Oh, lo siento! ¡Aquí tiene! ¡Ajá! Mira, ya casi llegamos a casa. ¿Segura que no quieres un café? No. Solo estoy cansada de... de todo lo que ha pasado hoy. Entiendo. ¿Todavía estás enojada conmigo? No, para nada. Tenías razón y que realmente no debíamos haber perseguido a la Máscara Negra por nuestra cuenta. Sí. ¿Nosotros como simples adolescentes iremos a la fiesta de graduación? No como simples adolescentes. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Increíble! ¡Oh, no puede ser! ¡Ay, qué bueno estar aquí en el café otra vez! Más padre aún. Es que ya no estás chillando. ¡Oh, 100%! ¡Ay, disculpen por llegar tarde, pero estuve muy ocupado! Ya te reconciliaste con tu señorita detective. ¡Ah! ¡Oh, se los dije! ¡Felicidades! ¿Saben qué? Creo que ya no me asusta el maníaco. ¡Seguro que tendremos la mejor fiesta de graduación! ¡Prendemos por la fiesta de graduación! ¡Por la fiesta de graduación! ¡Por la fiesta de graduación! ¡Ah! 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 ¡Hola a todos, chicos! ¡Nuestros suscriptores! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Otra vez estamos grabando un vlog! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Oh, hola a todos! ¿Dónde está Tina, chicos? No puedo encontrarla en ningún lado. Y nuestro vlog debe haber empezado hace cinco minutos y no está en ningún lugar. ¿Cómo que está? ¿Está llegando tarde? Bueno, tal vez cambió de opinión y no quiere grabar. ¿Quieres decir con cambio de opinión? No, espera. Tina siempre es muy puntual y cielos. No responde a los mensajes ni a las llamadas. Creo que algo le pasó. Ay, no, Eva. Creo que te estás inventando cosas. Estamos grabando un vlog. Quédate con nosotros o no nos estorbes, por favor, Eva. Ni que hay de Tina. Chicos, no. Tenemos que buscar a Tina. Ella... Ahorita llega. ¿Pero qué te pasa? Ella me dijo... Me había dicho que tenía hambre. Tal vez se está comiendo algo. Oh, sí, es cierto. Es hora del almuerzo. Entonces vamos a buscarla en la cocina. ¿Por qué se quedan sentados? Levántense rápido. ¡Tina! ¡Tina! Bueno, chicos, vengan con nosotros. ¡Tina! Ajá, ¿ya vieron? No responden ni las llamadas ni los mensajes. Genial. ¿Y dónde está nuestra Tina? Pues antes no tenía hambre para comer y no lo comió. Vean, ni siquiera tocó la comida. ¿Te ayudó a amarrarte los cordones? ¿Te cambiaste de zapatos? ¿Qué dices? ¿Cambiaste de zapatos? Solamente me preocupa lo que pudo pasar. Pero la persona se fue a comer a algún lado. ¿Qué le pasa? ¿Tenemos un video que la persona se fue a comer? ¿Si quieres decir lo que dices, loco? ¡Cállense! Chicos, ya me voy a la casa. Déjenme pelear. Vamos a sentarnos y nos sientan. Siéntate, por favor. Siéntense. ¿Qué es esto? Lo siento, chicos, pero no voy a participar en el vlog. ¿Qué era eso? No, espera. Yo me voy a nadar. Me voy a nadar. ¿En la alberca? ¿En la alberca? Ya ven, ni ustedes aquí se alteraron, se preocuparon. Tenemos que encontrar a... Vamos a buscar a Tina y le preguntaremos por qué no quiere a... Nos prepara un juego de búsqueda en la vida real, ¿de acuerdo? Sí, Tina, Tina. Y volveremos a grabar el vlog, pero esta vez bien, ¿de acuerdo? Ahorita verá. ¿Qué es Tina? ¿Qué les pasa? Solo es un maniquí. ¿Qué quieres decir? ¿Quién lo hizo? ¿Ustedes? ¿Qué broma es esta? ¿Ariel? ¿Ariel? ¿Qué gracioso? ¿Les gusta? Sí, Zack. Estoy 100% asegurada que fuiste tú. ¿Ustedes tenieron todo esto para asustarme? ¿Yo? ¿Vieron cómo me asusté? Fui la primera en correr hasta acá y gritar. ¿Dónde se atina? ¿Dónde se atina? ¡Ya! ¡Cállense! ¡Cállense! Mi teléfono está sonando. ¿Qué? Es la policía. ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Qué sucedió aquí? No puedo dejarte pasar. ¿Quién estaba ahí? Un tal Tyler. Lo encontramos aquí. ¡Oh, no! ¡Mi Tyler! ¿Dónde está? ¿Por qué hay un corazón ahí? ¿Dónde está Tyler? Lo siento mucho, pero Tyler no ha sobrevivido. Encontramos su cuerpo en el piso, en forma de corazón. ¡Mi Tyler! Siempre pensaba en mí. ¡Incluso en este momento! Recordaba lo mucho que me quería. ¡No! ¡Mi Tyler! Ariel, ¿cómo te sientes? Te traje estas galletitas que horneé y un tranquilizante. Ariel. ¡No te atrevas a arrebatarme la foto de mi Tyler! Hermanita, cálmate. ¡No me toques! ¡Mira lo que me has hecho hacer! ¡Es el mismo vaso del que bebía Tyler! ¡Amor mío! ¡Espera! ¡Te vas a cortar con el vidrio! ¡No me importa! ¡No puedo imaginar mi vida sin Tyler! Voy a encontrar a quien sea que le haya hecho esto. ¡Me estás asustando, Ariel! ¡Largo de aquí! ¡Tiler! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No sabes cuánto te extraño! Yo también te extraño mucho, mi amor. ¡No me importa! ¡No me importa! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una especie de código? ¡Oh! ¡Claro! ¡Tiler me dejó esta pista! Seguramente quiere que averigüe qué es lo que pasó. Tengo que ir al gimnasio. ¿Y qué estamos buscando? No lo sé, pero Tyler me dejó una pista. ¿Qué te hace pensar que es una pista y no una nota cualquiera? ¿Qué será esto? ¡Oh, Dios mío! A ver, ¿cuál era el código? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es lo que pasó? ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Oh, por Dios! ¡Hasta te heredó su dinero! ¡Vamos de shopping! ¿Acaso estás loca? Tyler me dejó este dinero para que siguiera investigando. Contrataré a un detective privado con esto. ¡Ay! Definitivamente estás loca. ¡Tiler! ¡Oh! Lo veo por todas partes. No te preocupes, Tyler. Ya averiguaré quién tiene la culpa de que te hayas muerto. Ya llegó mi siguiente cliente. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Tyler? ¿Estás vivo? ¡Eres un tonto! ¿Por qué te estás escondiendo de mí? ¿Ariel, te volviste loca? ¿Nate? ¿Dónde está Tyler? En un mundo mejor. Eres una rara. ¡Idiota! ¿Quiere calmarse de una vez y decirme por qué ha venido a verme? Sí, claro. Lo siento. Mire. ¿Qué es esto? Ah, es el chico que encontraron en forma de corazón. ¡Sí! Él era mi novio. Y quiero averiguar quién es el responsable. ¿Me puede ayudar? Por supuesto. Pero no le va a salir nada barato. El dinero no es un problema. Ah, entonces no se preocupe. Déjelo todo en mis manos. ¡Excelente! Entonces me iré a casa y voy a esperar su llamada. ¡Ey! ¿Qué te traes? ¿Quieres robar mi casa? Ah, no, no. Mi teléfono simplemente voló hacia tu ventana. ¿Pero qué tontería? ¿Cómo puede ser eso posible? ¡Ladro! ¡Escúchame! Estaba contestando un mensaje y... ¿Qué, qué? Necesito un departamento normal. ¡Escúchame este flyer! ¿Qué te pasa? ¡Me has hecho lanzar mi teléfono por la ventana! ¿Ves? Así fue como sucedió. Mira, echa un vistazo. Bueno, tendré que darte tu teléfono. No trepes por la ventana. Muy bien, toma tu teléfono y lárgate. Eso es todo lo que quiero. Ay, muchas gracias. ¿Ariel? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es ese tipo? ¿Y qué hace en nuestra casa? Soy Isaac. Mi teléfono se acaba de meter por tu ventana. Ah, te entiendo. Es verdad. A mí también me pasa eso todo el tiempo. No le creo. Lo ha hecho a propósito para robarnos. ¡Alice, cállate! Por cierto, me acabo de mudar a esta ciudad. Probablemente vaya a la misma escuela que ustedes. Pues entonces ahí te veremos. ¿Te gustaría ir a la cocina a tomar un té? No. Isaac, ya se estaba yendo, ¿verdad? Sí, sí. Fuera de aquí. ¡Ey! ¡Ey! ¿Y por qué me dijeron que viniera? Tuve que suspender mi manicura. ¿Qué te pasa? Fuiste tú y Nate los que nos dijeron que viniéramos. No sé por qué me convocaron, pero dense prisa. Estoy ocupado. Espera. Si tú no fuiste quien nos llamó, ¿entonces quién fue? Fui yo quien los convocó. Soy detective e investigo el caso de Tyler. Oh, ya me lo imaginaba. ¿Fue Ariel quien te contrató? ¡Ay, ya estuvo! Chris y yo mejor nos vamos. ¡Alto ahí! Todos están bajo sospecha. Si se niegan a someterse al polígrafo, van a ser detenidos. ¿Les quedó claro? ¡Clarísimo! Muy bien. ¿Quién es el primero? ¡Vamos! ¡Caray, pues! Déjenme a mí entonces. ¿Dónde estabas el día que encontraron a Tyler? Estaba entrenando. ¿Qué es ese ruido? Yo de verdad estaba entrenando. El detector no miente. ¿Dónde estabas el jueves a las 12 del día? Está bien. Yo estaba jugando a las muñecas. ¿Qué? ¿Nate jugando a las muñecas? El siguiente. ¿Has eliminado a Tyler porque estabas celoso de él y Eva? ¿Qué? No, claro que no. Chris, ¿cómo has podido? ¡Tayler es tu hermano! Yo... Yo no le hice nada a Tyler. Sí, estaba celoso de Eva, pero jamás le haría daño a mi hermano. ¿Ah? ¿Ah? Hmm... Y ahora tú, Eva. Quizás eliminaste tú a Tyler para que Chris no descubriera que estaban saliendo en secreto. ¿Lo dices en serio? Yo solamente amo a Chris y no salgo con otros en absoluto. ¡Compruébelo! ¡Pregúnteme! ¿Dónde estabas el día que descubrieron el cuerpo de Tyler? Pasiendo con un amigo. ¡Más te vale decir la verdad! Vale. Salí con una amiga. Vale. Salí con mi exnovio. ¿Con quién? Me dijiste que tu prima vino a verte y que pasaste con ella todo el día. Pero, Chris, solo estábamos dando un paseo. No te lo dije porque te ibas a enojar. ¿Pero cómo? ¡Silencio! Eva, vuelve a tu asiento. ¡Siguiente! Muy bien, Mía. Admítelo. ¿Fuiste tú la responsable? ¿Qué le pasa, Cindy? ¿Por qué no me ha llamado? ¿Por qué se tarda tanto? ¿Cuánto debo esperar? Hijita, pero qué nervios. Te estás volviendo loca con esta investigación. Te voy a prohibir que continúes con esto. ¡No! ¡Tengo que encontrar al culpable! ¡Tranquilízate! Ya ni siquiera te pareces a mi hija. ¡Suéltame! ¡Tengo que vengar la muerte de Tyler! ¿Dónde están todos? ¿Encontraste al culpable? No. Todos tus compañeros están limpios. Tienen secretos, claro está. Pero es normal. ¿Entonces eso es todo? ¡Ya no hay más sospechosos! En realidad, aún hay uno. ¡Esto es una locura! ¿Por qué me está interrogando? ¡Yo amo mucho a Tyler! Eso es lo que vamos a averiguar. He descubierto algo sobre su relación. ¿Es cierto que le ponías laxantes en la comida cuando no quería participar en tus sesiones de fotos? ¿Cómo has...? ¡No! ¡Eso es mentira! Hmm... Interesante. ¿Soñabas con vengarte de Tyler porque él no quiso llamarte en uno de tus TikTok? Dulce gatita Ariel. ¡No! ¡Ya no puedo más con esto! ¡Siéntate! ¡Eres la principal sospechosa! ¡Eres una detective horrible! ¡Y yo no voy a necesitar tus servicios! ¡Alto ahí! ¡Qué bueno que me escapé! ¡Cómo ha podido sospechar de mí la detective! ¡Tayler es mi amor eterno! ¡Qué felices éramos juntos! ¡Ariel! ¡Ariel! ¿Qué demonios es esto? ¡Hay que grabar un TikTok! ¡Que todos vean qué bonita pareja somos! ¡Pero yo no quiero! ¿Cómo que no quieres? ¿Baila o me voy a enojar? Bueno, está bien. ¡Cómo me quería tanto! Chris, ¿seguro que no estás enojado? No, mi amor. ¡Los tortolitos se reconciliaron! Solamente se pelearon por culpa de Ariel. Creo que se ha vuelto completamente loca. ¿Sí? Ariel siempre ha sido así. ¿Recuerdas cómo solía molestar a Tyler? ¡Está buenísimo! ¡Es tu chocolate caliente favorito! De hecho, es tu favorito. A mí me gusta el café. ¡Oh! ¿Pero por qué dices eso? ¡Vamos a ponernos sudaderas combinables! ¿Te gusta? ¿No deberíamos elegir otro color? ¿Pero por qué? ¡Es nuestro color favorito! ¡Wee! ¿Qué demonios es esto? ¡Hay que grabar un TikTok! ¡Que todos vean qué bonita pareja somos! ¡Wee! ¡Pero yo no quiero! ¿Cómo que no quieres? ¡Baila conmigo o me voy a enojar! ¡Ah, sí! Ariel me caía muy mal en momentos así. Me sorprende mucho que Tyler se lo aguantara. ¡Hola a todos! ¡Miren a quién le he traído a la fiesta! ¡Él está! ¡El nuevo! ¡Oh! ¡El nuevo es muy guapo! ¿Ah, ya tienes novia? ¡No! Mia, quítate. Está claro que tú no vas a ser su novia. Ok, mejor no se peleen, chicas. Estamos aquí para bailar y ¡vamos a bailar! ¡Baila! ¡Sí! ¿Qué está pasando? ¿Acaso te están divirtiendo? ¡Van a ver lo que les espera! ¡Han perdido todos la cabeza! ¿Cómo pueden estar divirtiéndose si Tyler no está con nosotros? ¡Ariel, ya cálmate! ¡Alice, no te metas! ¡Y tú! ¡No te hagas! ¡Tyler era tu propio hermano! ¡No te le acerques a mi novio! ¡Casa envergüenza! ¡Todo esto es culpa tuya! ¡No, Daniel, no lo hagas! ¡Suéltame! ¡Fueron ellos quien lo hicieron! ¡Ah, no! ¡Ya lo tengo! ¡Todos ustedes me están queriendo engañar! ¡Me quieren ver la cara! La única que se está engañando eres tú. ¡No! ¡Sé que entre todos pueden hacerle daño a una persona! ¡Y eso es lo que hicieron! ¡Por allá! ¡Cállense, diablo, todos! ¿De qué rayos se está hablando? ¡Voy a ir con ella! ¡Sí, qué horror! ¡Ariel, espera! ¡Ellos fueron! ¡Ellos lo hicieron! ¡Ariel, no te pongas así! ¡Vamos a casa! ¡No! ¡No quiero irme contigo! ¡Eres mi hermana! ¡Y ni siquiera pudiste defenderme! ¡Me voy a casa de Zack! ¡No tendría inconveniente, pero todavía no tengo dónde vivir! ¿Qué, qué? ¿Qué quieres decir? Bueno, tuve que mudarme urgentemente y todavía no he encontrado casa donde vivir. ¡Entonces ven a vivir con nosotras! ¡Estás loca! ¡Mamá no nos va a dejar! ¡Podemos poner a Zack en el desván! ¡De todas formas, mamá nunca entra allí! Bueno, ya lo he decidido. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Te traje esta para que duermas! ¡Y algo de comida! Muchas gracias. Estaba a punto de pasar la noche en la calle. Por la mañana mamá hará el desayuno y yo te traeré algo de comer. ¡Cielos! ¡Eres tan amable! ¡Pues claro! ¡Así soy yo! ¿Por qué te mudaste aquí tan bruscamente? Yo vivo con mi madrastra, pero ella quiere enviarme a un internado para chicos en Europa y yo no quiero ir allá. ¡Caray! ¡Pobrecito! ¿Quieres que veamos juntos una peli? ¡No! ¡Estoy muy cansado y quisiera dormir! Está bien, lo entiendo. ¡Entonces duerme! ¡Buenas noches! ¡Nos vemos mañana! ¡Demonios! ¡No entiendo nada de esto! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Ariel! ¿Estás mal de la cabeza? ¡Oh, mamá! ¡Perdón! ¡No te había visto! Ok, tengo que contratar a un nuevo detective. ¡Dame eso! ¡Te portas como una loca! ¡Te voy a hacer una cita con un psicólogo! ¡Pero si yo no estoy loca! ¡Devuélveme mi teléfono! ¡Deberías ver el aspecto que tienes! ¡Eres un peligro hasta para ti misma! ¡Deja de regañarme! ¡Yo sé lo que estoy haciendo! ¡Y necesito vengarme! ¡Ariel! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Se han librado de Tyler y lo están celebrando! ¡Ni siquiera lo intentan disimular! ¿Por qué eres tan exagerada? ¡Solamente estamos jugando! ¿Quieres ya dejar de sospechar de nosotros? ¡Son mentirosos y traidores! ¡Y tú! ¡Tú te enamoraste de Tyler y él te rechazó! ¡Por eso te vengaste! ¡Hagan que se calme! ¡Suéltame! ¡Ya lo entendí! ¡Eras tú la que amabas a Tyler! ¡Nos tienes hartos a todos! ¡Tienes que entrar en razón! ¡Me salvaste! ¡No, salgamos de aquí, chicos! ¡Los voy a atrapar, idiotas! ¿Y qué es esto? ¡Este es el diario de Tyler! ¿De dónde lo ha sacado Chris? ¡Oh, por Dios! ¿Cuánto hay escrito aquí? ¡Hay muchas cosas que no sabía de Tyler! ¡Tyler! ¡Estás aquí! ¡Estás vivo! ¿Qué haces abrazando al maniquí? ¿Un maniquí? ¿Dónde está Tyler? ¡Se lo acabo de ver aquí! Creo que deberías de tomar medicación. ¡Ew! ¡Uy, conejito! ¡Te manchaste! ¡Oh, muchas gracias, gatita mía! ¡No sabes cuánto te amo! ¡Y yo a ti más! ¡Ew! ¡Estoy harta de estas parejas! ¡Porque yo no puedo tener novio! ¡Hola, Alice! ¡Hola! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Siéntate conmigo! ¡Está libre! Ok... ¿Qué te pasa? ¡Es que tengo mala vista! ¡Y me gustaría verte mejor! ¡Rayos! ¿Quién me está llamando? ¡Sí, Ariel! ¡Te escucho! ¡Esto es muy importante! ¡He encontrado el diario de Tyler! ¡Ahí hay una nueva pista! ¡Uf! ¡Ya me estás hartando! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ve al parque ahora mismo! ¿Cómo que al parque? De hecho, estoy ocupada. Hablamos luego. ¡Adiós! Bueno, ¿y dónde estábamos? ¡Escucha! Acabo de recordar que tengo que atender un asunto urgente. ¡Adiós! ¡Adiós! Si se puso tan nervioso, significa que le gusto. ¡Estúpida, Alice! Pues ni modo. Yo misma me encargaré del enemigo de mi... ¡amorcito! ¡Son rayos! ¡Lo siento! ¿Qué estás haciendo aquí? Escuché que necesitabas ayuda, así que pensé ofrecerte la mía. ¿Y por qué me ofreces tu ayuda, si todos me han dado la espalda? ¿Y eso qué? Me ayudaste con mi alojamiento, así que quiero darte las gracias. ¡Ah! ¡Está bien! Entonces ayúdame a entrar en el despan de la escuela. ¡Oh! ¡Guau! ¿Qué hay ahí? Aún no lo sé, pero hay algo muy importante. Lo leí en el diario. Pues bueno, vamos. No me lo puedo creer que nos libramos del conserje. ¡Está ciego como un topo! Ni siquiera nos ha visto. Ok, hay que buscar pistas. Pero cuánto montón de chatarra. Ajá. Y polvo. ¡Etsch! ¡Oh! Mira, creo que encontré algo. ¡Son las cosas de Chris! ¿Y para qué necesita esta basura? Mira esto. Tyler está tachado. Definitivamente lo ha hecho Chris. ¡Santo cielo! Pero con una foto no podemos demostrar nada. Tenemos que hacer que Chris lo confiese todo. Creo que en media hora va a estar en el entrenamiento. Pues ahí lo vamos a agarrar. Tú vete yendo a las canchas y yo iré corriendo a casa por algo. ¡Oh! ¡Qué bueno que guardé esta cuerda! ¡Oh! Eso también me va a servir. Creo que me vendría bien una pistola eléctrica. ¡Claro! Mi madre tiene una. ¿Y dónde está? ¡Perfecto! Estás castigada, hijita. ¿Por qué? Porque estás obsesionada con tu investigación. Tienes que quedarte en casa y recuperarte. ¿Por qué me haces esto? Tan solo quiero lo mejor para ti. ¡Mamá, no! ¡Abre la puerta! ¡Por favor, ábreme! ¡Rayos! ¿Dónde está Ariel? ¡Chris llegará muy pronto! Demasiado tarde. Da igual, ya me encargo yo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿También quieres jugar básquetbol? ¡Ah, no! Quiero preguntarte... ¿Qué demonios es esto? ¿Qué? ¿De dónde sacaste esto? ¿Estás buscando en mis cosas? ¡Yo que tú no haría esto! ¡Fuiste tú quien se deshizo de Tyler! ¡Tu propio hermano! ¿Cómo fuiste capaz de hacerle algo así? ¡Se te zafó un tornillo! ¡Confiesa de una vez! ¡Vete al diablo! ¡Oh, no, no! ¡No voy a dejarte ir tan fácilmente! ¡Ahí está! ¡Definitivamente esconde algo! ¿Qué lugar es este? ¡Rayos! Tengo que decírselo a Ariel e infiltrarnos en el garaje. ¡Abre la puerta! ¡Por favor, mamá! ¡Ariel! ¿Zack? ¿Dónde estás? ¿Y cómo sabías que estaba aquí? Alice dijo que tu madre te encerró bajo llave. ¡Sí! ¡Pero da igual! ¡Ya cuéntame! ¿Aberigüaste algo? Descubrí el garaje secreto de Chris. Creo que allí escondió las pruebas. ¡Ya lo sospechaba! Tenemos que encontrar la forma de salir de aquí y entrar en ese garaje. Pues sal por la ventana. Me sorprende que no haya salido aún. ¡Es que no puedo! ¡Tengo miedo a las alturas! Pero si es la planta baja. Déjame ayudarte. ¿Qué tan lejos está el garaje? Ya casi llegamos. Dame un segundo. Necesito respirar. ¿Cómo te va, hijo mío? ¿Christy? Ya deja de llamarme Christy. Yo soy tu madrastra. Así que llámame mamá. ¡Légate de mí! ¡No me vas a mandar a ningún internado! ¡Apártase de él! ¡Pero hijo! Zack está viviendo aquí ahora y ya no la necesita. ¿Y quién es esta pequeña entrometida? ¡Ya, apártate! ¡Ariel! ¡Ahora sí que te vienes conmigo! ¡No! ¡Yo quiero quedarme aquí! ¡Zack! ¡Ariel, corre! ¡Antes de que Chris destruya todas las pruebas! ¿Pero qué hay de ti? ¡Yo solo lo resolveré! ¡Corre! ¡Ya suéltame! No, pequeño mío. Te voy a meter en un manicomio y así me gastaré toda tu herencia. ¿Qué? Uy, ¿lo dije en voz alta? Pues da igual, porque ya nadie podrá venir a ayudarte. ¿Pero por qué regresaste? Porque no quería dejarte solo. Buenas tardes. ¡Detective! Ya le dije que no fue culpa mía y que ya no quería sus servicios. Sí, pero te he estado siguiendo. Y bueno, intentar meter a un adolescente en un manicomio y robarle la herencia es más interesante. ¿Qué? ¡Pero yo no he hecho nada! ¡Suéltame! De eso se encargará el tribunal. Gracias de nuevo por salvarme. Pero no fui yo. Fue Cindy. Si no hubieras regresado, Cindy no habría podido detener a Christy. Qué mal que destruyeron el garaje. No sé cómo lo hicieron en primer lugar. Por lo visto, Chris se dio cuenta de que lo estaba siguiendo. ¡Tiler! Ariel, ahí no hay nadie. ¡Ahí está Tyler! ¡Tiler! ¡Tiler! ¿Hacia dónde se ha ido? No, yo creo que fue el plan perfecto. Ajá. Esa tonta anda investigando, pero nunca se entera de nada. ¿Qué quieres decir? ¿De qué es de lo que me tengo que enterar? Ah, por cierto. ¿Recuerdas que Tyler te pidió que le compraras una Coca-Cola y palomitas? Claro que me acuerdo. Vamos a la escuela y después a casa de Tyler. No estoy entendiendo nada. ¿Cómo que van a ir a la casa de Tyler? ¿Tiler? Ariel. ¿Cómo has entrado aquí? Más bien, ¿tú qué haces aquí? Yo creía que tú... tú estabas... Hoy, hoy... Mejor hay que irnos. ¡Espere! ¿Cómo es que han podido dejar entrar a esta tonta aquí? ¿Tonta? ¡Te he estado buscando! ¡Ey, que te habías muerto! ¡Eso! ¡Ay, ya! ¡Suéltame! ¿Acaso sabes por lo que he pasado? ¡Alájense! ¡Yo te amaba tanto! ¡¿Cómo has podido?! ¡Ya basta! ¿Qué se supone que tenía que hacerme? ¡Tenías harto y no querías romper! ¿Qué? ¿Tan harto estabas que decidiste fingir tu propia muerte? ¡Sí! ¿Qué? ¿No lo recuerdas? Pero, gatito... ¿Por qué estás tan triste? ¡Cómete unas papas! ¡Podemos comer entre los dos! Ariel, ya basta! ¡Tan solo quiero comer en paz una vez en la vida! ¡Pero qué pesado eres! ¡Vamos a tomarnos una foto! ¡Ya nos tomamos 20 fotos en la mañana! ¡Miren! ¡Mi bebé y yo estamos comiendo! ¿A poco no es súper lindo? ¡Mi bebé! ¿Cómo me tiene harto todo esto? ¡Recuerdas! ¡Fue la peor relación de mi vida! ¡Eres un bruto! ¡Imbécil! ¡Te detesto tanto! ¡Pobrecilla! ¡Me da un poco de pena! Olvídalo, es culpa suya. ¿Y qué hacen ahí? ¡Vayan a hacerme palomitas! ¡Vamos! ¿Cómo estás? Normal. Solo que acabo de aceptar que mi novio... Ex novio... ¡Es un completo idiota! Estabas muy preocupada por él y... Vela y... Y no había pistas. Nunca hubo ninguna. Yo fui quien me lo imaginé todo. Debo de ser una chica horrible para que me traten así. Oye, que no se te ocurra pensar así. Eres la chica más increíble del mundo. Tú también eres increíble. Gracias por ayudarme. Aunque fue en vano. Bueno, pero no fue en vano. Has descubierto cómo es Tyler en realidad. Tienes una pestaña aquí. ¿Dónde? No, más arriba. ¿Puedo yo? Pide un deseo. Quisiera tener una cita con Zack. ¿Qué? ¿Quieres tener una cita conmigo? Ahora puedo ver a quién le importo de verdad. ¡Este es el mejor día de mi vida! Y ahora vamos a la cita. Chicos, hemos visto que echan de menos nuestros vlogs. Pero hemos intentado hacer los vlogs mucho más geniales para ustedes. Y eso conlleva mucho esfuerzo. Y por esa razón... Por eso no podemos hacer vlogs todos los días. Porque nos cansamos un poco. Esperamos que de verdad les gusten. Porque estamos encantados de hacerlos para ustedes. A ver, Eva, continúa. Chicos, pronto tendremos un nuevo vlog. Así que espérenlo y dejen sus comentarios. Quizás quieran ver algún reto chido. Y si lo leemos, a lo mejor decidimos hacerlo. Espero que puedan entenderlo. Así que si no quieren ver a todo el equipo cansado y quedándose dormidos... ¿Nos esperan? Denos un like. Denos un like y suscríbanse al canal. Y... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ahora los bloopers. ¡Adiós! Pero si no dije nada. ¿Pero qué está haciendo? Está comiendo algo. Me descubrieron. ¡Uy! ¡No fui yo! Pues no lo sé, pero tengo esta libreta. Por la mañana mamá era el desayuno y yo te otra vez. Pero ahí no era. Aquí está mi siguiente cliente. Tú ya puedes irte. Sí, Ariel siempre hacía esas burradas. ¿Seguimos bailando? ¡Guácala! Pero qué ropa tan fea. Ni mi abuela usaría estas cosas. ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Oye! ¡Despierta! ¿Sí? ¡Rayos! ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, miran! ¡Ese chico se desmayó! ¡No está respirando! ¿Tiene pulso? ¡Creo que no! ¡Llamen emergencias! ¡Necesitas estar reanimado! ¡No puede ser! ¡Pero qué he hecho! ¡Era tan buena persona! ¡Amigo, no existe nadie mejor que tú! ¡Mi hermano! Fuiste tú quien hizo esto. Y aquí estoy por tu culpa. ¡Está muerto! ¡No! ¡Y fue mi culpa! ¡No! ¡Iré a prisión! ¡No, yo no voy a dejar que eso pase! ¡Debo salir de aquí! ¡No! ¡Debo salir del país! ¡Todo está bien! ¡Y yo estoy vivo! ¡O tal vez no! ¡Maldición! ¡Mi corazón está latiendo! ¡Eso quiere decir que estoy vivo! ¡Estoy en coma! ¡Rápido! ¡Por favor! ¡Yo no quiero ir a prisión! ¡Contrálate, Casey! ¡Si no quieres acabar en la cárcel, mejor date prisa! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdame! 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 ¡Eres un fantasma! ¡Ayúdame! ¡Aléjate de mí! ¡Tú te caíste por accidente! ¡No fue mi culpa! ¡Ayúdame! ¡Mi hermanito! ¡No sabes cuánta falta me haces! ¡Kitty! ¡Pobrecita de mi Kitty! ¿Por qué le pasó esto a Nate? ¡Él nunca le ha hecho nada malo a nadie! ¡No te tortures tanto! ¡Nate está vivo! ¡Sólo que está en coma! ¡Tan solo eso! ¡Los médicos no saben cuándo se va a despertar! ¿Y qué pasa si no se despierta nunca? ¡Calma! ¡Calma! ¡Vas a ver que todo va a estar bien! ¡Y yo voy a estar aquí para apoyarte! ¡Te lo agradezco mucho! Creo que mi plan está funcionando ¿Por qué no? Vamos a pasear a algún lado Seguro te vendría bien un poco de aire fresco ¡Sí! Creo que tienes razón ¡Vamos! ¿Por qué rayos andas vestida así? Porque yo maté a una persona Y seguramente me están buscando ¡Adiós! ¡Me voy a casa! ¡Cálmate ya! ¡Y siéntate! Por ahora nadie te busca Pero si huyes entonces Todo el pueblo sabrá que tú eres la culpable No puedes entrar en pánico ¡Buenas tardes! No le hagas caso a esta Solo está un poquito... ...chiflada ¡Ey! ¿No crees que sea una policía encubierta? Ya veo ¿Se encuentran listas para ordenar? Sí, solo un segundito Yo no te recomendaría comer en este café Pues a mí me encanta este lugar ¡Ya deja de seguirme, por favor! ¡Desaparece! ¡Desaparece de una vez! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué pasa contigo? ¡Uy, caray! ¡Lo siento! ¿Por qué no le traes un vaso de agua? Casey, ¿qué demonios fue eso? ¡Fue ese maldito fantasma otra vez! ¡Ay, por Dios! ¡Zack me escribió! Dice que quiere que estemos juntos de nuevo ¡Y me está invitando a salir! ¡Uy! ¿Y por qué te quedas ahí? ¡Eso es justo lo que querías! ¡Contéstale ya! Aquí está su agua Oye, ¿vas a hacerme caso o te vale? ¿Pero cuándo me vas a dejar en paz? ¡Rayos! ¡Mi teléfono! ¿Y ahora cómo voy a contestarle a mi Zack? ¡Ya me harté de ese fantasma! ¡Arruinó mi oportunidad de volver! ¡Va a salir con Zack! ¡Da igual! Yo mejor voy a visitarlo ¡Estoy perdiendo la cabeza! ¿Quieres por favor dejar de gritar cada vez que me ves? Por cierto, ese labial te queda muy bien ¡Dime qué demonios quieres de mí! ¡Ya deja de perseguirme! ¡En serio necesito tu ayuda! ¡Tú eres la única que puede verme! ¿Y por qué me pasa a mí? ¡Yo ni sé quién eres! Pues entonces hay que conocernos Sé que te llamas Casey Mi nombre es Nate ¡Oye, no me toques! ¡Y largo de mi casa! ¡No! ¡No hasta que me ayudes a regresar a mi cuerpo! ¿Qué soy una... ¿Nicromante? Yo no sé cómo revivir a los muertos Y de hecho ¡Me tengo que ir ya! ¡Pero yo no estoy muerto! ¿Aún estás aquí? ¡Súper! ¡Ella adelante! No se preocupe señorita Nosotros somos profesionales Nosotros vamos a deshacernos de su fantasma ¿Es en serio? ¿Trajiste los cazafantasmas? Vaya, vaya ¿Pero qué esperan? ¡Está ahí! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Atrápalo, rápido! ¡Aquí faltas mamás fuerte! ¡Te ayudaré, rápido! ¡Se nos escapa! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Por aquí! ¡Ahí te tengo! ¡Apre la botella, rápido! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Aquí lo tenemos! Serían... 500 dólares ¿Cuánto? ¡Pero ustedes no atraparon nada! ¡El fantasma sigue ahí! ¡Mírenlo! ¡Ay! ¡Nos hubieras dicho que no tienes dinero! ¡Entonces toma tu fantasma! ¡Oh no! ¡Pero qué cringe! ¡Me voy a librar de ti como sea! ¡Oh wow! ¡Desapareció! Bueno, a lo mejor... No había nadie ahí en primer lugar... Tal vez en lo que sí deba ver a un doctor... ¿Kitty? ¿Lees ese libro? Pensé que habías dicho que apestaba... ¡Al pobre de Nate! ¡Le gustaba tanto este libro! ¡Hermanita! ¡Hermanita! ¡No me voy a ligar con mi hermana! ¡Ya basta! ¡Aléjate de ella! ¡Sepárense! Bueno... Parece que ya no estás tan triste... ¿Entonces vamos a ver una peli? Me alegra que estés conmigo... Porque si no fuera por tu apoyo... Ya me habría vuelto loca... Sabes que te quiero mucho... Bueno... Al parecer Tyler está ayudando a Kitty... Pues eso es mejor a que ella se sienta miserable por mí... Creo que tengo algo de sed... ¿Quieres agua? Por supuesto... Finalmente... Ahora tengo que encontrar el código de la cuenta bancaria... ¡Ese dinero tiene que ser mío! Buenas tardes... ¿Se puede? Oh... Adelante... Adelante... ¿Eres Casey la chica de las alucinaciones? Sí... Pero no son tantas alucinaciones... Solamente tengo una... Es un fantasma... Ajá... Ya entiendo... ¿Y se encuentra aquí ahora? Ah... Creo que no... ¡Sí! Perfecto... Ah... ¿Y qué aspecto tiene? ¡Se ve como un imbécil! ¡Ya deja de seguirme! ¡Fuera! ¡Sal de mi vida! ¡Casey! ¡Casey! ¡Ya cálmate! ¡Cálmate! Sí, todo va a estar bien... ¡Cálmate! Todo va a estar bien... ¡Sí! ¡No me diga que usted no lo vio! ¡Ah! ¡Y además me está haciendo caras! ¡Idiota! Ah... De acuerdo... Ustedes quédense aquí... ¡Calmaditos! Ah... Y yo... ¡Enseguida vuelvo! ¡Enseguida vuelvo! ¡Ja, ja, ja! ¿Aló? Sí, quiero que envíe un equipo de ambulancia rápido, por favor... Tengo a una paciente muy violenta... Y hay que llevarla al manicomio... Ella es un peligro para la sociedad, ¿saben? Rayos... Creo que Casey necesita de mi ayuda ahora... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! 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 Casey, necesitas salir de aquí ahora... ¿Qué? Te dije que ya dejaras de seguirme... La ambulancia está en camino... Y piensan llevarte al manicomio... ¿Al manicomio? ¡Yo no puedo ir al manicomio! ¡Entonces vete! ¿Y a dónde crees que vas? ¿Yo? A mi casa... ¡Ay, no! Con semejantes alucinaciones... No puedo dejar que te vayas a tu casa... Oiga, ¿a poco se la creyó? Estaba bromeando... Estaba... Estaba ensayando para una obra que se va a hacer en mi escuela... ¡Ay, sí! Eso es lo que todos dicen... Y luego van... Y secuestran gente por ahí... ¡No! ¿Cómo cree? Tan solo soy una excelente actriz... Tan buena que usted me creyó... ¡Ay, no! Mejor prepárate... Te van a llevar al manicomio... Y allí ellos lo decidirán... ¡Yo no estoy loca! ¡Alto! ¡Para! ¡No te le acerques a la gente! ¡Ay, no te le acerques a la gente! ¡La ratita del salón está aquí! ¿Qué me dices, ratita? Pues estás viendo fantasmas, ¿verdad? ¡Mira, no! ¡Mía! ¿Por qué eres tan chismosa, eh? Yo con loquitas... No me junto... ¡Mira quién está en el piso! ¡Ahí es dónde debería de estar! ¡A nuestros pies! ¡Ya déjete reírse! ¡No le pongas ni un dedo encima a mi nueva novia! ¿Tu novia? ¡Pero tú me enviaste un mensaje pidiendo que volviéramos! Desperdiciaste tu oportunidad, losercilla... ¿Verdad, mi amor? ¡Claro, mi vida! ¡Perdedora, perdedora, perdedora, perdedora! ¡No es posible que crean que soy una loser! ¡Casey! ¿Otra vez tú? ¡Piérdete! ¡Consíguete a otra persona que pueda ayudarte! ¡Ni siquiera puedo ayudarme a mí misma! ¡Soy una perdedora! ¡Perdedora! ¿Pero por qué dices esas tonterías? ¡No eres una perdedora! ¡Eres la única que puede hablar con un fantasma! ¡Eso es increíble! ¡No! ¡Yo soy una loser! ¡Por eso nadie quiere estar conmigo! ¡Pero si me tienes a mí! ¡Pues de hecho esto es tu culpa! ¡Por ti mis compañeros se burlaron de mí! ¡Por ti derramé agua en mi pobre teléfono! ¡Y ahora sé que estás saliendo con esa Ariel y no conmigo! ¡Oh, guau! ¡Yo también puedo hacer eso! ¡Eso fue gracioso! ¡Y yo también puedo hacer esto! ¡Pero ese es un truco para niños! ¡Pues al menos te estás divirtiendo! ¡Ves! ¡Ya no estás enojada! ¡Ajá! ¡Eso gracias a ti! ¡No hay por qué deprimirse! ¡Vamos a dar un paseo y te enseño más trucos juntos! ¿Qué dices? ¡Vamos! ¡Bien! ¡No saben qué le pasa ni cómo sacarlo del coma! ¡No te preocupes! ¡Ya encontraré la solución! ¿En serio? ¿Entonces tú ya encontraste una cura? ¡Pues sí! ¡Lo que pasa es que cuesta mucho dinero y solo tenemos los ahorros de nuestra cuenta! ¡Ah, sí! ¡Los tres ahorramos para una universidad! ¡Lo dices en serio! ¡Podríamos salvar a tu hermano! ¡¿Qué importa la universidad?! ¡Es cierto! ¡Mi hermano importa más! ¡Voy a darte mi contraseña y también la de Nate! ¡Súper! ¡Pronto volveremos a salir los tres! ¡Sí! ¡Genial! Bueno, ya debo irme. ¡Adiós, amor! ¡Adiós! ¡Qué asco! ¡Cómo detesto besarla! ¡Hola, nena! ¿Tú qué quieres? ¿Podría invitarte a una cita? Yo solamente salgo con chicos ricos. Estoy a punto de tener mucho dinero. Pues háblame cuando tengas el dinero, no antes. ¡Súper! ¡Voy a poder salir con la chica más cool de la escuela! ¡Yeah! ¿Tú otra vez? Buenas tardes. ¿Qué te gustaría ordenar? ¿Un vaso de agua? No, nosotros queremos helados. ¿Nosotros? Pues sí, para mí y mi amigo. Ya veo, ¿qué? Y enseguida los traigo. ¿Pero por qué los locos tienen que venir a este café? ¡Qué extraña mesera! Me pregunto por qué dije nosotros. Bueno, quizás sea porque eres tú la única que me ve. ¡Ah, cierto! Aquí están sus helados. ¡Súper! ¿Quieres algo más? Es todo por ahora. Ajá. ¡Ew! Yo creo que después de lo que vio hoy, sí que va a renunciar. Y mañana podemos ir al boliche. Solo que tendré que jugar por los dos a la vez. Oh, está hablando con su novio imaginario otra vez. Creo que está mal de la cabeza. Él no es mi novio. ¿Y tú qué eres de mí? Ni siquiera el chico de sus fantasías quiere salir con ella. Es que es un fantasma y se llama Nate. ¡Ole! ¡Vámonos, conejita! ¡No hay que estropearle su cita! ¡Idiotas! ¡Vamos, Nate! ¿Nate? ¡Nate! ¿Por qué me dejaste hablando sola? ¿Qué demonios pasó? ¿Por qué de repente aparecí en este lugar? Sí, esa tonta me va a dar la contraseña de la cuenta. ¿Tiler? ¿De qué está hablando? Pues tenemos una cuenta conjunta y para retirar el dinero necesito las tres contraseñas. ¿Entiendes? Sí. Pues de ese idiota de Nate ya por fin me libré. ¿Cómo que ya se libró de mí? ¿Entonces fuiste tú? Ajá. Además con Kitty fue muy fácil. Es tan tonta que creyó eso de que estaba enamorado de ella. ¡Pero qué traidor! ¡Estás acabado! ¿Pero en dónde se metió Nate? ¡Cielos! Casey, tú lo odiabas mucho. ¿Y ahora lo echaste menos, tonta? ¡No, no, no, no! ¡No pongas esa mirada, por favor! ¡No te vayas a enamorar de Nate! Casey. ¡Nate! ¿Tú escuchaste lo que estaba diciendo? ¿Cómo? ¡No! ¡Necesito tu ayuda ahora mismo! ¡Tengo que salvar a mi hermana de Tyler! Pero dijiste que era tu amigo, ¿no? Eso creía. Pero ahora quiere engañar a Kitty y robarle el dinero. Vamos, tienes que ayudarme. Está bien, dime qué debo hacer. Escúchame bien. ¡Kitty! ¡Hola! ¿Y tú quién rayos eres? ¿Cómo entraste en mi casa, eh? No tengas miedo, solo vine a ayudarte. ¡No te acerques! ¡Vete de aquí! Me envió aquí tu hermano Nate. Tyler te está engañando. No le des la contraseña. ¡Te va a robar todo el dinero! ¿Qué? ¿Y tú cómo lo sabes? ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! ¡Eres una estafadora! ¡Rachos, Kitty! ¡Ya déjala! ¡No me quiere creer! ¿Con quién estás hablando? ¡Pues con tu hermano! ¿Qué? Estás completamente loca. ¡Voy a llamar a la policía! ¡No, Casey! ¡Háblale de su infancia! ¡Tiene una marca en la espalda! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Te subiste a un árbol de manzanas cuando eras niña! ¡Te caíste y luego tu espalda se lastimó! ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Me investigaste? ¡Maniática! ¡Claro que no! ¡Es que Nate está aquí y el esquel me está contando todo! ¡Ajá! ¡Me está diciendo que te encanta la mantequilla de maní y las anchoas secas! ¡Me da igual cómo es que sabes eso! ¡Llamaré a la policía, ok! ¡Ay! ¡Lo siento, Nate! ¡No quiero que me encierren! ¡Toma! Esta es mi contraseña y la de Nate. ¿Si vas a conseguir la cura? Bueno, aún falta una semana para que llegue la medicina, pero celebraremos el regreso de tu hermano pronto. ¡Genial! ¡Gracias, Tyler! ¡Eres lo máximo! ¡Ah, ya me tengo que ir a clases! ¿Te veré esta noche? ¡Claro que sí, mi amor! ¡Mua! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! Ok, y ahora es mía. ¡Sí! ¡Y ahora soy súper rico! ¿Soy yo otra vez? ¿Qué tal, nena? ¡Ah, suéltame, Tyler! Estoy saliendo con Zach. Él tiene más dinero que nadie más. ¿Estás segura? ¡Oh, Dios mío! ¿Entonces qué? ¿Estás lista para tener una cita conmigo ahora? ¡Por supuesto, cariño! ¡Ey! ¡Vamos, no te pongas triste! Hiciste lo mejor que pudiste. ¡No! ¡Me asustó que llamara la policía! ¡Debí quedarme allá y explicarle todo a Kitty! Nada de eso es culpa tuya. Es culpa de Tyler. Cuando salga del coma, me las va a pagar. ¿O sea que no moriste, sino que estás en coma? Pues sí, ¿no te lo había dicho antes? Tyler le quitó el dinero a Kitty para Zachún comprarme mis medicinas. ¡Santo cielo! ¿O sea que no podrás salir del coma? ¡Ya no tienes dinero para la cura! ¡Todo esto es mi culpa! ¡Oye, ya deja de decir eso! ¿Entonces ya puedes tocarme? Bueno, pues resulta que sí. ¡Nate! ¡Otra vez se fue! ¡Pero no pienso rendirme! ¡Lo traeré de vuelta! ¡Nate! ¡Nate! ¡Mi pobre Nate! ¿Dónde estoy? ¿Estás despierto? ¡Qué alegría! ¡Ay, tú quién eres! Nate, me alegra que despertaras. Y yo. Pero lo que me contaste sobre Tyler es una barbaridad y ahora ni siquiera podemos encerrarlo porque tiene nuestras contraseñas. Me da igual. Lo que importa es que estás bien. Sus hamburguesas. ¡Genial! ¡Cuánto soñaba por comerme una! ¡Deliciosa! ¿Nos traes papas fritas? ¡Por supuesto! Yo sabía que pedirían papas fritas. Con esto se va a acordar de mí. ¡Sus papas! ¡Súper! ¿Pero por qué ni siquiera me mira? ¿Qué demonios te pasa? ¿Eres tú de nuevo? ¡Ya te dije que ni te conozco! ¡Lo que pasa es que no te acuerdas de mí! ¡Ya deja en paz a mi hermano! ¡No voy a rendirme aún! ¡Tenemos que besarnos! ¡Seguramente así recuerdes quién soy! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Ay! ¡Ayúdenos! ¡Que alguien venga! ¡Ya deja de molestar a los clientes! ¡Psicópata! ¡Nate! ¡Por favor no me hagas esto! ¡Dame una oportunidad! ¡Nate! ¡Nate! ¿Por qué se está moviendo la cortina? ¿Dejé abierta la ventana? ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Solo besame ya si vas a recordarlo todo! ¡Que yo no te conozco! ¿Lo olvidaste? ¡Eres un fantasma! ¡Y te enamoraste de mí! ¡Fuérate aquí! ¡Deberías ir al psiquiatra! ¡Eres una demente! ¡No! ¡Tú me quieres mucho! ¡Y yo te quiero a ti, Nate! ¡Como me tiene harto esa rubia desquiciada! ¿Todavía sigue hablándome de un fantasma? ¡Ella también me habló de un fantasma! ¿Qué quieres decir? Se me olvidó contártelo. El otro día vino a la casa y me contó toda clase de cosas de mi infancia que ella no habría podido saber. Y me dijo que tú se lo habías dicho. ¿Y eso para qué? Um, creo que intentó advertirme de Tyler. Ella me dijo que tú la habías enviado, pero yo no le hice caso. Espera. ¿Entonces sí tenía razón sobre Tyler? A lo mejor Casey dice la verdad sobre el fantasma. ¿Pero por qué tengo tan mala suerte? Me enamoré de un chico y él ni siquiera se acuerda de mí. ¿No te parece que hoy es un día tan hermoso? Tengo un nuevo abrigo de piel y tú una cara de pocos amigos. Oye, ¿podrías dejarte presumir que estás saliendo con Zach? No fue él quien me lo dio. Fue Tyler. Es un abrigo precioso. ¿Tyler? Pues sí. Ahora es rico. Y el próximo mes nos vamos a ir a las Maldivas. ¿Y no te interesa saber cómo consiguió tanto dinero? Él se lo robó a Kitty y a Nate. Simplemente está celosa. Sabes que no puede ser mejor que yo. ¿No me crees? Entonces, ¿por qué no vas y lo averiguas por ti misma? ¿O prefieres seguir saliendo con un ladrón? ¡Idiota! Rayos. ¿De verdad le robó su dinero a Kitty? ¡Estúpida Casey! ¡Tyler es un idiota! ¿Se robó mi dinero para usarlo en una chica? Lo siento, no es nada personal. No te preocupes. Menos mal que decidí comprobarlo y acudir a ustedes. ¿Y ahora qué vamos a hacer? De todas formas, no vamos a encerrar a Tyler. No. Pero podemos hacer que les devuelva el dinero. ¿Y cómo lo hacemos? Yo me encargo de eso. Esto es lo que voy a hacer. Nate, eres un gran bailarín. ¡Rayos! ¡Casey! ¡Te estás volviendo totalmente loca! ¡Incluso estás hablando sola! Debo calmarme. Creo que tomaré aire fresco. Este se pinta labios que tanto le había gustado a Nate. ¡Rayos! ¡Será mejor que lo bote! Mejor me pongo un vestido. ¡La maleta! Recuerdo que yo se la vendé a Nate. ¿Pero por qué todo me tiene que recordar tanto a él? ¡Hey! ¡Hola, princesa! Te compré las flores más bonitas porque tú eres la más bonita. Ajá. Gracias. Eh, hay alguien que quiere hablar contigo. ¿Cómo te va, mi amor? Ay, creo que tengo que irme. Nos vemos. Adiosito. Claro, bye. ¿Vas a alguna parte? ¡Nate! ¡Despertaste del coma! ¡Genial! ¡Hey! ¿Qué están haciendo? Recuperaremos nuestro dinero. ¡Pero qué haces! ¡No te atrevas! Este es nuestro dinero legalmente y lo transfiero a nuestra cuenta. ¡Pero ahí también está mi dinero! ¡No te lo robes! ¡Tú ya gastaste tu parte! Ariel, princesa, pero tú querías ir a las Maldivas. ¿Por qué rayos haces esto? Yo jamás saldría ni con delincuentes ni con tramposos. Está hecho. Ahora tienes cero en tu cuenta. ¡Loser! Y ahora, ¡fuera de mi vista! Muchas gracias, Ariel. Si no fuera por ti, nunca nos habría devuelto el dinero. No me den las gracias a mí. Fue Casey. Si ella no me hubiera contado sobre Tyler, seguro que todavía estaría saliendo con él. Pues de hecho sí, hermano. Creo que deberías ir a darle las gracias. Aunque Casey esté medio loca, así nos ha ayudado mucho. Probablemente tengas razón. ¡Sí, adelante! Buenos días. ¡Nate! Hola. ¿Por qué estás aquí? Bueno, decidí venir a darte las gracias, así que te traje un pastel. Aquí tienes. Muchas gracias. Es un bonito detalle. ¿Pero por qué? Bueno, atrapamos a Tyler y recuperamos el dinero. ¡Genial! ¡Felicidades! Casey, eras tú. Tú has estado conmigo todo este tiempo. ¿Ya te acordaste? Sí. ¡Ey, ey, ey! Soy el breakdancer más cool de Crazy Casa. Y vamos a ver cómo se mueven nuestros actores. Muy bien. Ya conocen las reglas del Twister. Eso espero, eso espero. Entonces empezamos con Kitty. Sí. Entonces, ¿quieres hacerlo tú? No, no estoy segura. ¿Puedo yo? A ver. Piedad izquierda en el verde. Pie derecho en el amarillo. Espérate ahí por ahora a ver la siguiente. Tina, pie izquierdo azul. Tengo una idea. Les voy a hacer preguntas cuando estén en una postura muy incómoda para nuestros videos, claro. A ver. Pues veremos si te contesto. Yo soy la que sigue. Yo sigo. Mano izquierda en azul. Pero casi no hay espacio. No importa, tú hazlo. Ahí cabes. No te caigas, no te caigas. Muy bien, ahora es turno de Tyler. Pie derecho en rojo. Oh, ¿eso está bien? Eso está bien. Dinos, ¿qué te pareció el video de hoy para los suscriptores? A mí me gustó mucho el video de hoy, aunque yo, como la hermana de Nate, me estuve preocupando un montón por él. Ajá, y mientras decías eso, te tocó la mano derecha en amarillo. ¡Mano derecha amarillo! ¡Uy! Ya está. Ariel, ¿qué le quieres decir a los suscriptores? Eh, a mí me gustó mucho la parte en la que Nate se cae al suelo. Fue muy conmovedor. Y Nate lo actuó al 100%. Todo el mundo estaba llorando. Sí. Eh, el pie izquierdo en el rojo. No sé cómo. Creo que necesito ayuda. ¡Ay, miren nada más! ¡Tenemos actores flexibles! A ver, eh, Tyler... Háblale un ratito a la cámara. Veamos la cámara juntos. ¿Qué opinas del video de hoy? El video de hoy estuvo muy genial. Si no me hubieran descubierto, habría sido muy rico. No, eso es totalmente cierto. A ver... En este momento, la mano derecha en el amarillo. Perdón, ¿qué dijiste? La mano derecha en el amarillo. ¡Uy! ¡Los globos están estallando! ¡A romper globos! ¡Sí! ¡Wow, yeah! ¿Por qué no nos cuentas qué desayunaste el día de hoy? En mi desayuno de hoy comí cereales. ¿Y en la comida? En la comida, ensalada. ¡Yo no puedo! ¿Qué dijiste que comiste? Ensalada, ensalada. No, ensalada. Ensalada, sí. Entonces, el pie derecho... ¡Uy! Mano derecha en el amarillo. Tu mano... A ver, a ver ahora, Tina, Tina, Tina. ¿No puedes apurarte un poco? A ver, mano izquierda en el azul. ¡No! ¡La otra mano! Así, así, así. Aún tengo esta libre. Mis dos manos están libres. La siguiente. Ariel, pie derecho en el amarillo. ¡Ay, por Dios! ¡Mira! Hay espacio, hay espacio. Hay espacio al lado de Kitty por aquí. El pie de Kitty es amarillo, claro. Pero, ¿cómo le hago? Deme un segundo. Ya casi... ¡Ah! ¡Oh! ¿Ahí está? Ok, Tina, ¿verdad? Del pie derecho al azul. ¡Uy! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, perdió Tina! No, espérate. Si dices cuál es la capital de Italia, te daré una segunda oportunidad. Si es que quieres... ¡Mila! Ok, mejor vete. Ok. Ok, a ver. El pie izquierdo al amarillo, Ariel. ¡Uy! ¡Uy! Ten cuidado, ¿ok? Mira, ahí puede ser. Sí, pero hasta ya no alcanzo. Bueno, a ver si puedo. ¡Vamos! ¡Eso tú puedes! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso sí estaba bien difícil! A ver, estos son los dos compañeros restantes. Empieza la gran pelea, ¿de acuerdo? ¡Pelea muerta! Hola, chica de las ensaladas. Chica ensalada. ¿Por qué no comes eso en el desayuno, eh? Dime. Ah, o sea, ¿cómo que quieres decir? ¿Qué es lo que comes? Cereales. ¿Pero por qué no comes cereal en la comida y ensalada en el desayuno? Bueno, porque el almuerzo es la segunda comida del día, ¿no? Diría que por eso. Suscriptores, nuestros sectores ya están muy cansados. A ver hasta dónde aguantan. Ahora pie izquierdo en amarillo. Oh, muy bien. Se ve que es una pose muy cómoda. Cada vez más cerca de ganar. ¿Y al ganador le damos...? Nada. No, entonces... Porque nosotras ya no ganamos. Al ganador le damos... ¡Cien dólares! ¡Wow! ¿Y de dónde los vas a sacar? No lo sé. No le crean. A ver, Ariel... Sí, por supuesto. Ok. ¡Listo, triunfa! ¿Ves cómo ella se preocupa por ti? Ajá, 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 sí. ¿Cómo andas? Mano derecha. Al rojo. Aquí lo dice, vean. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Dame acá, ¿ok? Sí, soy hombre araña. La mano izquierda al rojo. Gracias. Ya queremos volver a jugar. ¡Esperen! Hay que ver quién va a ganar. Ahora, el siguiente. Pie izquierdo en amarillo. Puedes hacerlo, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy! Muy bien, muy bien. ¿Por qué no se caen de una vez? ¿Por qué? No lo entiendo, chicos. Adelante. Ok, muévete. Mano derecha amarillo. No está complicado. ¡Ay, qué juntitos están, amigos! Sí, son flexibles. Pie izquierdo en azul. ¡Uy, uy, uy, uy! Vamos, sí puedes. Kitty, no me muevas. No lo hagas a propósito. Eso es imposible. Ok, ahora es una pregunta. Es una pregunta más, ¿ok? Vamos, Kitty, tú puedes. Es muy difícil. Contéstame, ¿ok? Contéstame, ¿de acuerdo? ¿Qué piensas del clima? No está súper. Excelente. Capital de Madagascar. ¿Madagascar? Así es. Muy bien. Bueno, ok. ¿Quién es el siguiente? Yo. Mano izquierda a azul. Parece que no es tan fácil. ¡Uy! ¿Olvidan que soy deportista? Como si nada. Muy bien, ahora vamos a ponerlo nervioso. ¡No hagas eso! Pie izquierdo en azul. ¡Ay, ya vas a ver, Zack! ¿Y yo qué culpa tengo? ¡Yo no puedo! ¡Me voy a caer! ¡Cuenten! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, ay, 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 ay! Lo hiciste bien. ¡Uy! Muy bien. Bueno, ninguno de ustedes va a entrar a mi escuela de breakdance, ni se crean. ¡Dámelo 100 dólares! ¡Adiós! ¡Ey, espera! ¡Oh, vaya! Creo que nos quedamos solas. ¡Sí! Si les gustó el juego, dejen un comentario. Hoy estuvo un poco loco. Y si les gusta este nuevo formato, no olviden dejarnos un like, ¿de acuerdo? ¡Ah! ¡Yo quiero! ¡Allí están nuestros 100 dólares! ¡Sí! Pero creo que olvidamos algo. ¿Qué se nos olvidó? No, yo sé que algo se nos pasó. ¿Y que olvidamos? Que sí se nos olvidó. ¡Se nos olvidaron ellos! ¡Zack! ¿Dónde están mis 100 dólares? Ya te dije que yo no sé. ¡Breakdance! ¡Ah, chicos, chicos! ¡Eso fue todo! Sí se acuerda. ¡Chicos, chicos! ¡Y ahora, y ahora! ¡Uno, dos, tres! ¡Bien los grupos! No me des las gracias a mí, fue Kitty. ¡Perdón! ¡Todavía sigues ahí! Me alegro tanto de que por fin estés sonriendo. ¿Qué te pasa? Yo olvidé mi línea. ¡No! ¡Te digo que Nate está allí! ¿Quién está ahí, Snip? ¡Pero qué pesadilla! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Adiós! ¡Woohoo! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!